Hola a todos y todas, soy la profesora Nicole y hoy nuevamente los voy a invitar a una clase de psicomotricidad en donde vamos a recordar algunas cosas que ya vimos en otras clases y también vamos a hacer algunos ejercicios nuevos En esta clase vamos a usar algunos materiales que pueden ser botellas vacías, en este caso yo tengo estas porque las relleno con plástico pero ustedes pueden usar algunas vacías, algunos juguetes como las clases pasadas también vamos a utilizar la cinta masking tape o puede ser cualquier otro tipo de cinta para marcar el piso y vamos a necesitar igual que la semana pasada una silla, un almohadón o algo que nos permita subirnos y estar en altura Para comenzar y activarnos, calentar todo nuestro cuerpo, vamos a dar unas vueltas trotando eso quiere decir que no voy a ir caminando ni tampoco voy a ir corriendo, voy a ir trotando intermedio por fuera rodeando estas dos botellas, de esta manera una tres y luego repito para el otro lado Para continuar vamos a pegar una cinta masking tape en el piso, también la podemos dibujar o utilizar otro tipo de cinta entonces lo que vamos a hacer por esta cinta es caminar por arriba de ella con mucho equilibrio sin salirnos hacia los lados entonces voy hacia adelante, recuerden usar sus manos, sus brazos si necesitan equilibrarse y cuando llego adelante voy hacia atrás y así lo realizo al menos cinco veces Para seguir con un segundo desafío de equilibrio vamos a ubicar nuestros objetos de esta manera a un costado de nuestra línea entonces lo que vamos a hacer es tomar uno de ellos caminar por la línea con mucho equilibrio de no salir y transportarlo hasta el otro extremo de la línea vuelvo atrás y lo realizo de la misma manera transportando todos los objetos En este tercer desafío de equilibrio, como pueden ver, pusimos los objetos por los lados, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con el objeto de nuestra línea blanca adelante y también atrás Entonces vamos a comenzar desde atrás, vamos a entrar en nuestra línea vamos a intentar mantener el equilibrio y tocar nuestro objeto que está atrás para avanzar, tocar el que está al lado continuar tocar el que está al otro lado seguir hasta adelante y tocar con el pie nuestro objeto de adelante si me resulta muy bien lo puedo intentar también hacia atrás y me devuelvo tocando los objetos para nuestro segundo ejercicio pusimos las botellas de esta manera ustedes pueden poner los objetos con los que estén trabajando entonces lo que vamos a hacer es recordar para volver a trabajar uno de los ejercicios que hicimos la clase pasada vamos a saltar con los pies juntos vamos a saltar con todos estos objetos y cuando lleguemos, cuando caigamos de nuestro salto cuando lleguemos nuevamente al suelo vamos a mantener el equilibrio exageradamente mantengo el equilibrio 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 y así lo vamos a repetir un par de veces ahora lo vamos a hacer solamente en un pie vamos a hacer pasadas desde aquí y mantengo el equilibrio pasadas y mantengo el equilibrio mantengo mantengo recuerden que estos también los hicimos en las clases pasadas entonces la idea es ir reforzándolos lo vamos a realizar también un par de veces ahora, cada vez que lleguemos a uno de nuestros objetos que marcan nuestro recorrido zig zag nos vamos a detener y vamos a intentar hacer una postura en la que tengamos que mantener solo un apoyo en el piso yo voy a usar solo una pierna, así al menos tres segundos uno, dos, tres me voy a la otra y vuelvo caminando cuando llego lo vuelvo a realizar otra vez ahora vamos a retomar nuestro trabajo en altura yo voy a seguir con el mismo tronco si ustedes quieren pueden subir altura bajar altura ¿cierto? si alguno todavía no se siente tan preparado puede pedir ayuda para que le den la mano para que le den las dos entonces subo y desde aquí salto y mantengo el equilibrio evitando irme para los lados o salir rápido mantengo y lo vuelvo a realizar varias veces subo mantengo recuerden que ustedes pueden hacerlo con una silla con un almohadón algo que les permita dar altura y también algo que les permita dar seguridad a donde va a caer el niño o la niña ahora como pueden ver con los implementos que yo tenía inventé este recorrido que se los voy a mostrar ustedes en la casa pueden inventar uno similar o tantos como ustedes quieran con los mismos materiales en este recorrido que yo inventé voy a comenzar subiendo desde aquí voy a saltar manteniendo el equilibrio voy a ir por mi línea recta cuando llegue al final voy a tocar un cono o un objeto que tengan voy a tocar el otro y luego me voy a ir en zig zag cuando llegue postura cuando llegue al otro lado otra postura manteniendo el equilibrio y lo vuelvo a realizar subo cuando caigo mantengo el equilibrio avanzo con equilibrio también toco toco y postura 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 y así puedo inventar otros recorridos y seguir pasando por ellos si tengo más espacio también los puedo hacer más extensos ya entonces esa es la invitación podemos realizar todas las variaciones que queramos yo les voy a mostrar algunos ejemplos si no puedo subir paso por aquí en equilibrio toco llego hasta acá hago una postura aquí salto me devuelvo por aquí equilibrio y arriba y y bueno y para finalizar los voy a invitar a bailar una canción de cachureos que se llama congelado entonces mientras suene la canción bailamos y nos movemos cuando diga congelado así nos tenemos que quedar ¿ya? no te quiero ni decir lo que tengo preparado es un juego divertido y se llama congelado cuando digas la palabra tú te tienes que parar si te mueves solo un poco te tendrás que retirar yo lo puedo decir en cualquier momento debes estar muy atento bailarás siempre tan contento y congelado cuida bien de tu equilibrio no te vayas tú de lado y asegúrate de tu sitio cuando oigas congelado yo lo puedo decir en cualquier momento debes estar muy atento bailarás siempre tan contento y prepárate ya yo me quedo solo un poco y el que llegue ha ganado felicito a todo el mundo este juego se ha acabado yo me quedo solo un poco el que llegue ha ganado bueno y con esta canción de congelados me voy a despedir para encontrarnos en una próxima clase que esté muy bien y 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 Gracias por ver el video.